El estado, lamentable de las únicas vías de la urbanización hacienda a la reforma, se presta para que los animales, en este caso, los caballos lleguen a alimentarse de pasto y maleza. Es la cual, como se puede observar, en muy mal estado, en pésimo estado. Esto acá se ha convertido... Vienen animales, caballos, vienen y hacen sus necesidades. Un problema que se presenta a diario, porque no hay quien controle la presencia de estos animales y se desconoce su procedencia y propietarios. Y como si fuera poco, hay gente que alimenta a las aves carroñeras, quienes ocupan un espacio en la zona verde, cerca de las calles de la urbanización. También tenemos chulos. Todo esto se ha convertido en un problema, pues uno por los olores, lo otro en momentos de calor, los olores son tenaces. La presencia de perros callejeros no tiene ningún control, hecho que causa molestia e incomodidad entre los habitantes. Sus necesidades están en plena vía. Perros de otros barrios vienen y dejan sus necesidades acá. Por las calles donde uno transita es lleno de popó de los perros. Al momento de ingresar al carro, me toca ponerme a lavar las llantas porque están llenas de excremento. Como dice la propia comunidad, el barrio se ha convertido en una granja y todo por el pésimo estado que presenta la malla vial.